Oh, coco chiqui Hoy hay feria, domingo de feria Como le diste muy bien, vamos a hacer un 24 horas comiendo comida de la feria Mejor dicho, probando todos los productos alimenticios Todas las comidas que venden en la feria Amiguinas, ya estamos aquí en la feria Vamos a ver que nos alcanza con 20 mil colones El día de hoy solo voy a utilizar 20 mil colones Bueno, aparte de comprar nuestra comida del día Como también verduras y todo eso Te voy a mostrar los precios y todo Así que vayamos a chismosear Costó encontrar espacio porque pues hay demasiados carros Mira nomás Amiguinas, ya estoy aquí Yo no sé sinceramente cómo va a pensar las personas de yo andar aquí con una cama Tengo un poco de miedo Y Dios mío, yo no sé cómo entrar por aquí Está complicado, chiqui Amiguinas, encontré este puesto en donde venden jugos Hola Hola, usted vende los jugos ¿Cuánto cuesta cada jugo? Hay de 500, 700, 800 Ah bueno, me da uno de ese, el verde, apio, perejil, jengibre De 500 Aquí el señor me va a mostrar cómo es De 500 Ajá De 500 8 Me da uno de mil, por favor Ya le pedí al señor que me diera un jugo verde Sí ¿Usted lo ha probado? Sí, un poquito El señor le puso un poco de naranja Muchas gracias Ah, ya le pago Aquí nos vemos Bien, miren, ahora sí Vamos con otro juguito El señor me dio una tapa Y vamos a buscar qué otro puesto hay por aquí Hola Aquí veo un puesto de pupusas No, mentira Es tortilla con queso Tortilla de maíz Chorreadas, mejor dicho Chorreadas, chiqui Hola Son chorreadas Son chorreadas Chorreadas, chiqui Chiqui con queso ¿Cuánto está cada uno? De 500 ¿Esta es la mezcla con maíz puro? Con elote Elote puro Sí, elote de azúcar nada más Ah, qué bueno Sí, lleva solo elote de azúcar, no lleva más nada Para que sea natural Muy bien Gracias, señor Gracias Ahora después de comprar las chorreadas O sea, tuve que dejarlas ahí Porque me quemé Hola Hola Claro, claro Compré un jugo allá ¿Qué me recomienda de aquí? De frutas De frutas Vamos a comprar el de frutas Ah, bueno También tiene jugo de caña Vamos a probar ese Está bien Ah, uno grande Ah, no quiere aparecer, ¿verdad? No, no Es el que me está atendiendo En este puesto de jugo de frutas La cosa es que yo anteriormente Ya había comprado uno Pero ahorita me va a dar uno De caña de azúcar Vamos a ver qué tal Ah, Dios mío, amiguinas Llegó la hora de desayunar en el carro Porque ya tú sabes Aquí vamos a comer en el carro Amiguinas, empezó a garuar Iniciando nuestro día bien Tenemos que tomar el batido verde El jugo verde Tiene apio, jengibre Le agregó jugo de naranja, señor Perejil también Ya veo por qué le agregan jugo de naranja Normalmente yo al batido verde le agrego piña Por eso sabe dulce Pero por eso es que le agrega jugo de naranja El hombre Detoxificación Por esta otra parte vamos a probar nuestro otro jugo Que es jugo de caña de azúcar Recuerdo que antes mordíamos, comíamos caña de azúcar Así que vamos a probar Un, dos, tres Ulala, a mi hermano le va a encantar esto Está muy bueno, me encanta Y ahora, amiguinas, para realmente desayunar Quiero desayunar este tamal de elote Tamal, no, no Tortilla chorreada Chequi, chorreada Wow, traen como cuatro chorreadas La grasita Ulala Uy, ese está como quemadito Dios, qué delicia Lo que sí faltaría es la natilla, ¿cierto? Tiene un señor viéndome Está muy bueno O sea, no es quemado Esto se siente como más dulcita Como más madura Y aún sigue calentita Muy bien, después de 50 minutos caminando por la feria Me convence Esto se siente como dulce Un poco acidita Dulce Y el maíz totalmente se siente Esto se siente ácido Vamos a seguir con nuestra otra comida Chequi, vamos a ver qué más desayunamos Me voy a devolver a la feria de nuevo Pero con mi carrito Voy a llevar mi carrito Porque tengo que comprar otras cosas Nos vemos en unos segunditos A la hora de desayuno, almuerzo Porque, ¿qué hora de Dios? A las 11 y 40 Oh, Dios mío, ya se me hace tarde A las 11 y 40 Ya me tengo que ir Unos minutitos más Y ya vengo Nos vemos en la casa Y amiguinas Bienvenidos a mi mesa sucia Mirad nomás Flashback Y amiguinas Estoy en busca del famoso queso pinto Hola, buenas Buenas, ¿qué tal chicas? Aquí es donde vende queso pinto Queso pinto en el último padrón Muchas gracias, hasta luego Creo que es aquí este puesto El que me dijo el señor No veo que diga queso pinto Así que vamos a ver Yo creo que es este puesto Creo que es esa señora Hola ¿Qué es lo que me recomienda de aquí? El queso pinto es el platillo especial Me da un queso pinto ¿Y qué más tiene? Hay pintitos Cucuzas, empanadas Tamaditos Tamaditos tradicionales de diciembre 4,300 Sí Hola Amiguinas, finalmente encontré el puesto En donde venden el queso pinto Ella se llama Doña Geraldina Y es súper amable Y como ves pone primero El queso mozzarella O el queso que se derrite Posterior le agrega el pinto Y después El relleno que uno quiera Ya sea el huevo frito O la carne en salsa O el chicharrón Y como ves había muchísimas personas En este puesto Porque yo creo que personas También vienen a desayunar aquí Mira nomás Ahí están personas esperando Haciendo Esto está llenísimo Y aquí cheque ya se va Para su casa Esto fue lo que me costó 4,300 en total Este pinto No Queso 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 Pinto Pinto Queso Pinto Bueno aquí tengo mi jugo verde Viene con costra De queso Exquisita Esto se comerá así Como un wrap Mirá nomás Oh my god El queso Un, dos, tres Amiguinas Ese queso El queso lo hace muchísimo mejor Amiguinas Un, dos, tres Me cae todo He visto Que personas le agregan Carne mechada Chicharrón Estaría muy rico con chicharrón O carne mechada Debe de probarlo Debe de comprarlo Me hice con todo Y yo si con todo Como ustedes lo vendan Como el típico Pues Supongo que es el típico Esta costra de queso O sea Comer el queso solo Es muy salado Así que con esto Es una buena combinación Un buen Desayuno Almuerzo De verdad Muy lleno Mucha grasita Después de esto Son las una de la tarde Y me tengo que ir De una vez a alistarme Porque tengo que ir a jugar Imagínate yo Con tanta energía Comiendo esto Voy a poder correr bien Vamos a ver como nos va Me duele un poco la cabeza Nos vemos a la hora del almuerzo Bueno en realidad Va a ser tarde Va a ser noche A la hora de la cena Porque no voy a comer Los de básquet Duran de dos Hasta las seis, siete De la noche Imagínate Nos vemos cuando Tengamos hambre Ahora llegué a este puesto Y vamos a ver Qué compramos ¿Qué es lo que me recomienda De aquí? Todo el producto ¿Todo? ¿Usted crea todo? ¿Usted lo hace? Sí ¿Cómo se llama usted? Lilian Mucho gusto Doña Lilian Vamos a ver Qué voy a comprar por aquí ¿Qué es lo más comprado? El pan casero ¿El pan casero? Bueno, me da un pan casero ¿Cuánto cuenta? Mir, me da uno por favor Hay con anís Y sin anís Como usted guste ¿Cuál escogió? ¿Con anís o sin anís? Muy bien Pudín, tamal de elote Tamal asado ¿Quién quiere banano? Me da un tamal de elote Por favor Saladito ¿Qué es eso saladito? Un patito salado Con queso Muchas gracias Ya nos vamos de aquí Con nuestra compra En esta área Ya es el área de pescado Y yo creo que Sería buena idea Comprar pescado Pero creo que no vamos A comprar pescado El día de hoy Tomate bueno Tomate bueno Todo barato Lo vemos Barato, barato Una Otra bien grande Gracias Amiguinas Llegué a la casa Y así estoy toda sudada Vuelo Asquerosa Vuelo horrible En serio Vamos a probar Este tamalito Trae cerdo El cerdo está como Rosado Eh, sí A mi hermano No le gustó mucho Este tamal Voy a probarlo yo A ver si es cierto Sabe bien o sabe feo Prochito Uy, mira Trae arroz Trae arrocito Pura masa Una zanahoria Una vainica Otra zanahoria Muy delgada Son las 7 de la noche Acaba de llegar Ay, qué hambre Espérate que personas Me dijeron Chegui, ponle salsa al izano Porque si no Así no se come un tamal Un, dos, tres Vamos a agregarle Ahí Sí, tip, tip Qué rico Se imaginan Ponerle salsa a tomate Bueno, miren Voy a terminar De comer esto Vamos a ver Qué más va a cenar Chegui El día de hoy Au, mi cuello Y vos me preguntarás Chegui, qué vas a cenar Mírate nomás Tengo mi chorreada Está negra Porque es que Se pone negro Es por el azúcar En la mañana Igual lo probé Y no es quemado Es dulce Entonces es el azúcar Este está un poco quemado Y vamos a probar Este pan Este delicioso pan casero Que ella me lo eligió ¿Te acordás? Que me lo eligió con anís Dios mío Con café Delicioso Yo amo el pan casero Mordí algo sólido Uf, asíto Mira Rebota, rebota, rebota Soce Mordo como algo El anís Estoy moliendo azúcar También compré Amiguinis Este tamal de elote Y dice Muchas gracias Por apoyar A pequeños emprendedores Es suavecito Un, dos, tres Eso me encanta Eso era lo que yo esperaba Digamos, el tamal de elote Yo esperaba esto, ¿no? Uno de maicena Calientito Está riquísimo Este es el tamal de elote Que me esperaba Sinceramente Volvería a comprar todo Compré estas tortillas de arroz Tortillas de arroz 100% naturales Pero bueno Esto será para otra cosa Esto será para otra Si, esto fue un 24 horas Comiendo solo comida De la feria Si te gustaría Como otra cosa Con la feria Decímelo Coméntamelo Bueno, mi hija Muchísimas gracias Por tanto apoyo Por tanto cariño Quiero mandar saludos A esas personas de Instagram Que comentaron En mi última foto De la emoji Que les dije Pem, pim Coméntame a esas personas De YouTube Muchísimas gracias Por comentar en mis videos Por apoyarme Si quieres un saludito En mi siguiente video Lo que tienes que hacer Es comentarme este emoji Así es Este emoji Gracias por todo Y bueno Ya Cheki apesta Ya sé Ya sabes No hay que estar triste ¿Por qué? Porque en vida solo hay una Así que vívelo, vívelo, vívelo Eh, eh, eh Dios mío Creo que Cheki se iba a ir Sin mascarilla No hay que estar triste 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 No hay que estar triste